...un alabanza que todos conocemos. El escoldido, mi león señalado, el lugar esencial en su protección mi Dios. Amicié la creación en gran fe, por su santaurais un mar. Escondido en Cristo, es por la media La ciudad de la ley que el mundo no me volará Vivo y ando en esta ira con seguridad Porque me escondo mi Señor Me escogió para la avanza de su dolor Y se come en la sartura con Cristo, mi Señor Me esconderá mi nación a la resurrección Cuando me escogió mi Señor Escondido en Cristo, es por la tierra de la tierra Si la cruz a la ley que el mundo no me volará Vivo y ando en esta ira con seguridad Vivo y ando en esta ira con seguridad Ito es por la tierra ¡Vivo y ando en esta ira! ¡Vivo y ando en esta ira con seguridad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!